A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. El bogavante es un marisco que hay que cocinarlo vivo siempre, igual me da la plancha que he cocido, porque si no toda la carne que tiene dentro se le escapa y no hay que, o sea, si se compra, hay que comprarlo siempre vivo, eh, asegurarnos, si no salen vacíos. O sea, tiene que estar vivo. Bueno, el bogavante, así como la langosta, ¿no? El bogavante siempre. Bueno, bueno, pero luego asistiremos... A su ejecución. A su ejecución. Tenemos el arroz bomba, que eso es importante también, arroz bomba, que es una variedad especial. Admite un poquito más de humedad, con lo cual se nos pasa menos, un poquito menos de... Admite más caldo, se nos pasa menos y con lo cual coge más sabor y es más sabroso a la hora de comerlo. Tenemos el azafrán, las verduras y el caldo de pescado. Verduras, que en este caso es cebolla y pimiento verde, que lo tienes ya cortadito, y el caldo de pescado. Muy bien, vamos a empezar a hacer el sofrito, echamos el aceite, normalito, 6-8 cucharadas aproximadamente. 6-8 cucharadas, perdón, has dicho. Sí, aproximadamente. Y echamos las verduras aquí, ya que se nos vayan sofriendo. Lo que haremos será, el bogavante vivo, lo voy a cortar y lo vamos a saltear y lo reservaremos. Ay, esto, ya que lo podías saber. Y lo reservaremos para después. Bueno, esto... Esto es así. Esa es la vida. Lo hacemos a rodajas. Las patas se les da un golpe. Nunca sacarle las gomas, porque si se les sacan las gomas pueden morder y tienen mucha fuerza. La cabeza es importante, ¿verdad? Porque ahí está todo el sabor. Sí, ahí le da mucho sabor, todo. Lo único que, cuando lo reservaremos, echaremos el arroz. Bueno, eso lo vemos después. Y ya con esto, damos así un golpe. ¿Ves? Menos mal que por fin se demuestra que lleva adelante al ser para algo. Vale, para probar. Que se vaya cocinando ahí. Y luego ya echaremos el azafrán, añadiremos todo el arroz y añadiremos los caldos. Bueno, ya tenemos el sofrito de las verduras hechas. Las brindas de la azafrán, nos lo habéis comentado ahí, es importante calentarlo un poquito encima de la encimera, donde está caliente y luego... Encima, dices, de los fuegos. Sí, de los fuegos. Ahora que son así, que son todo el mundo... De inducción, ¿no? Tiene vitrocerámicas. Se pone ahí un poquito, se tuesta y se deshace. Entonces lo echamos, deshecho, sobre el sofrito de verduras. Ya aquí añadimos el arroz. Sí, vamos a que pegue un hervor esto junto con el caldo y cuando vayamos... Este es un arroz que lo vamos a acabar de terminar en el horno. De esa manera nos garantizamos que nunca se nos agarra. Entonces echamos el caldo. Y cuando nos pegue un hervor, siempre tiene que hervir aquí, ¿eh? Primero iremos con él al horno. O sea, primero tiene que hervir. Siempre en el fuego. Ahora ya nos está herviendo. Y ahora ya colocamos todo lo que es el bogavante, guardando fiel a sus principios, fidelidad a sus principios. Y ya la cola aquí, para que quede chulo y los trozos... Bueno, ya echamos sal. Y con esto nos iremos al horno. Al horno. Bueno, pues... Ahí está. Ya lo tenemos aquí cocinado. ¿Hemos dicho en el horno a qué temperatura le tenemos que dar y cuánto tiempo? 200, 250, entre 200 y 225 grados. Tiempo, un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Que pegue un hervor ahí, que ya lo ha dado un par de minutos. Y ya lo dejamos ahí. Ahora lo suyo sería dejarlo reposar así, que se acabase de coger todo el caldo, se acabase de hacer... ...y se acabase de estabilizar. Pues a emplatar ya, ¿no? Así es. Arroz bomba con bogavante. Ingredientes. Bogavante, cebolla, pimiento, ajos, hueso de jamón, caldo de pescado, sal y pimienta, azafrán del Valle del Giloca, aceite de oliva del Somontano, de Costean. Preparación. Picamos las verduras muy finas. Cortamos el bogavante vivo y lo sofreímos junto al hueso del jamón. Reservamos. Hacemos un sofrito con las verduras. Añadimos el bogavante, el arroz y el caldo de pescado. Cuando comienza a hervir, lo ponemos al horno durante 15 minutos. Ponemos una parte de arroz por cada tres de agua, ya que esta variedad de arroz, el arroz bomba, admite un poco más de humedad. Y añadimos el azafrán y dejamos cocer. Y en la cubitera un vino, vino blanco chardonnay, vino blanco chardonnay.